...la protesta en buena parte del territorio francés e incluso en algunas naciones vecinas. Vamos a hablar con Eber Ostroieski, es periodista, reside en Francia desde hace mucho tiempo. ¿Cómo te va, Eber? Muchísimas gracias por atendernos. Te saluda Gabriel Morini, a quien no corras, un programa que se emite en los medios de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Cómo estás? Hola, Gabriel, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. Una mínima aclaración, yo lo estoy recibiendo en Argentina, hace bastante tiempo, pero sí viví mucho tiempo en Francia y sigo mucho la actualidad. Seguís mucho la actualidad e incluso has sido cronista, destacado de diferentes medios de comunicación, precisamente allí en Francia. Sí, sí, sí. Contame, Eber, ¿cómo se ve esto que está ocurriendo? Yo lo decía, si se quiere, un episodio más de una cadena de episodios que en los últimos años pareciera recurrentemente, cada dos por tres, irrumpen en la escena cotidiana de Francia, con procesos de fuerte protesta, Francia venía protagonizando algunos sectores, los sectores del trabajo, me atrevería a decir, venían protagonizando protestas debido a algunos cambios propuestos por el gobierno de Macron en los últimos meses, y pareciera como que ese último episodio detonó una escalada de protestas y de violencia aún mayor, ¿no? Sí, me parece que está muy bien lo que marcas vos, ¿no? Como una doble de temporalidad o un contexto que podemos situar en dos temporalidades distintas. Por un lado, esto que señalabas vos, que podríamos, digamos, circunscribirlo a lo que es los años de gobierno de Macron desde 2017, con una serie de conflictos sociales muy intensos, ¿no? Recordamos las manifestaciones de los que se llamaban los chalecos amarillos durante su primer mandato, los últimos conflictos de estos últimos meses en torno a lo que fue la reforma jubilatoria y grandes movilizaciones de oposición, y en ambos casos, así como también en otro tipo de conflictos que no trascendieron tanto a nivel internacional, esta política o esta mirada del gobierno de Macron de pasar en cierta medida a la fuerza reformas sociales impopulares, ¿no? Lo cual genera un clima, efectivamente, de mucha tensión social y sobre todo de bastante desprestigio y debilidad en cierta medida de la figura de Macron, no tanto en términos políticos porque logra hacer pasar sus reformas, pero de un gran retraso social, ¿no? Hay que acordarse también que Macron está en su segundo mandato, no tiene reelección, y por lo tanto buena parte de su estrategia política también es hacer pasar una serie de reformas que pueden resultar impopulares, pero que desde su óptica ideológico-política considera necesarias. Eso por un lado, lo cual genera un clima de tensión social fuerte que ya veníamos viendo con los chalecos amarillos y con estas manifestaciones de los últimos meses. Pero por otro lado, creo que hay una situación más de orden estructural que tiene que ver con, bueno, lo que habitualmente se asocia, ¿no?, como las manifestaciones o los disturbios que se generan en lo que se denominan los suburbios de Francia, lo que nosotros ya llamaríamos nuestros conurbanos, ¿no?, estas regiones periurbanas de las grandes ciudades de París, pero no solamente, también de otras grandes ciudades, donde habitualmente se desatan este tipo de grandes manifestaciones, ¿no? Nos acordamos en general estos días, se recordó mucho las de 2005, aquellas que duraron casi más de una semana también, con una gran furia, con quemas de autos, con ataques a distintas instituciones, comiserías, intendencias, etc. Y en la cual, bueno, se ve bastante similitud en las que están sucediendo estos días. Pero realmente es una situación que cada una cierta cantidad de años se repite, incluso ya desde fines de los años 80 habían comenzado este tipo de disputas y de manifestaciones muy violentas en estas regiones periurbanas. Porque, bueno, creo que ahí los primeros análisis que podemos hacer es cómo esto se vincula a una situación más de orden estructural, en la cual estos asesinatos de jóvenes, las de 2005, recordemos, se habían desatado también por dos jóvenes que estaban en el marco de un control policial, se habían escondido en una estación eléctrica y murieron electrocutados. En este caso, bueno, también una situación de violencia policial, de gatillo fácil, diríamos nosotros, es un chico que en un control, digamos, vehicular, no, no, quiso escapar ese control. Y, bueno, ante esa situación se vio claramente cómo lo asesinaron a quemarropa, ¿no? A pesar de que las primeras versiones que dio la policía era que había intentado atropellar a un policía, etc. En este caso, y también en esta época tan diferente, circularon rápidamente videos que mostraban que, bueno, que se le habían disparado en el tórax sin ningún tipo de voz de alerta y en una situación de un control vehicular, lo cual no tiene ningún tipo de justificación para el uso de armas letales. Y, bueno, eso desató esta furia, ¿no?, que vemos estos días en los barrios, en la cual es complejo, digamos, buscarle explicaciones que puedan dar el 100% de las razones por las cuales sucede, pero creo que tiene que ver con un fenómeno más de orden, efectivamente, estructural, ¿no? Estamos ya varias generaciones, ¿no? Estos son, podríamos decir que estos chicos que en su mayoría son adolescentes, de la misma edad de Naelle, el chico asesinado que tenía apenas 17 años, son en cierta medida ya los hijos de los de 2005 y los nietos de los de los años 90 que van pasando las generaciones y, bueno, esa situación de exclusión a la cual se agregan factores nuevos, ¿no?, como fuertemente toda una lectura, no solamente política a través de lo que nosotros vemos como los crecimientos de las extremas derechas en Europa y en Francia en particular, sino también una retórica muy fuertemente presente en los medios durante los últimos años de racialización de los conflictos, de racismo explícito, y, bueno, estas situaciones son también las que exatan una respuesta y una furia frente a ese sentimiento de exclusión. Eber, ¿cómo está Celina? Harry, te saluda. Te iba a preguntar por eso, por lo mediático, ¿no? Porque en algún punto, nosotros también lo charlábamos aquí en el comienzo del programa, tiene que ver con el blindaje mediático que se da, sobre todo, en los medios concentrados, que también lo podemos ver aquí en nuestro país, no sé, con lo que ha sucedido o está sucediendo en Jujuy en algún punto, digo, no hay una llegada sobre lo que está sucediendo allí en Francia porque sabemos que también lo que les gusta mirar de Europa siempre es como lo ideal y lo mejor de lo que sucede y cuando hay movimientos así populares no se muestran. ¿Qué pasa con, o cuál es tu mirada con respecto a los medios de aquí, pero también con los medios, por ejemplo, en Francia? Sí, creo que, mira, en este caso la situación es un poco paradojal porque buena parte de las imágenes a las que hemos accedido todos durante estos últimos días no solamente son las que reflejan en los medios tradicionales, sino también muy fuertemente las redes sociales, ¿no? Videos grabados por los mismos manifestantes, operaciones también en ambos sentidos, ¿no? Tanto de mostrar lo que está sucediendo como también de criminalizar lo que está sucediendo. Es complejo, es complejo porque también lo que vemos estos últimos días es una exacerbación de toda esta lógica de violencia y exhibición muy fuerte, incluso en los medios que podríamos ubicar a la derecha del espectro político en Francia, como una forma también de legitimar la represión. Y un poco lo que ha quedado en el tintero, lo que ha quedado desplazado hace apenas cuatro cinco días, fue el martes el asesinato de Nael, es que la discusión, tanto a nivel mediático como de la política, digamos, más institucionalizada o más tradicional, ya gira en torno a sí de qué manera hay que reprimir estas manifestaciones que, hay que decirlo también, están acompañadas de actos de vandalismo, de violencia, se han chocado autos incendiados contra intendencias, se han saqueado distintos negocios, es decir, que no es tanto un ocultamiento de las manifestaciones, sino el contenido que se le intenta dar a ellas y el uso político que se le intenta dar, desplazando en cierta medida este problema de orden más estructural al que yo te hacía referencia y ubicándolo como una violencia a nivel indista, irracional. Pero bueno, hay una serie de problemas estructurales graves. Uno, un problema central y que fue muy notable estos días y que incluso despertó la atención de organismos internacionales como la propia ONU, es la forma en la cual la policía encara este tipo de conflictos con una visión claramente fascista. Hubo un famoso comunicado que se emitió el día miércoles después de que justamente habían circulado las imágenes que demostraban que había sido un asesinato aquí en la ropa, el asesinato de Nael, donde la policía hablaba en términos de una guerra civil contra estos barrios populares donde se existía este tipo de violencia y organismos como la ONU se adhieron a pronunciarse intimando a la propia Francia a que revise las tácticas racistas de su propia policía. Yo creo que ahí tenemos sí una ausencia de un debate público en torno a estas cuestiones estructurales. Cuando emergen estas situaciones de violencia se espectaculariza esa violencia y en cierta medida hace el caldo gordo de las retóricas de la derecha más rancia, incluso de las extremas derechas más fascistas y legitiman en cierta medida también las políticas represivas. Pero hay una ausencia muy fuerte de este debate más de fondo en torno a este tipo de prácticas, no solamente de la policía, sino también a ciertos organismos. Hemos visto en estos últimos días manifestaciones incluso de grupúsculos de extrema derecha que salen a protestar o a reclamar mayor violencia en la represión de este movimiento. Pero bueno, ahí tenés una serie de factores que son complejos de analizar pero que demuestran que esas ideas que estaban circulando en torno a una cierta, en Francia le dicen, la desidabolización de la extrema derecha, ¿no? Como las extremas derechas, como vemos con Meloni en Italia, como vemos en distintos países europeos, se van integrando al sistema político, intentando presentarse como un poco más políticamente correctas que en otras épocas. Sí, democráticas, fundamentalmente, claro. Y tienen también un entramado profundo, no solamente en sus ideas, sino también con ciertas estructuras e instituciones. En el caso de Francia claramente hay sectores de la policía que tienen un vínculo ideológico y de pertenencia muy fuerte a estas ideas de la extrema derecha que, si bien se renuevan, se modifican, mantienen esta estructura originaria de un racismo muy fuerte y de contenidos neocoloniales muy fuertes que en el caso de Francia se manifiestan de tanto en tanto de esta forma y cotidianamente a través de políticas represivas que, si bien no pueden, no terminan necesariamente siempre en asesinatos, marcan una tensión permanente en los barrios populares con los sectores que, en el caso nuestro, no tendríamos dudas en denominar como franceses. Son chicos que son segunda, tercera, incluso cuarta generación de nacidos en Francia, pero a los cuales el Estado, a través de sus instituciones represivas y particularmente la policía, sigue segregando, sigue maltratando, sigue con estos controles permanentes violentos a partir de lo que es la aportación de cara o de apellido a consonancia norafricano, madredí o de excolonia. Y bueno, estas tensiones, cuando se manifiestan a través de violencias extremas como un asesinato, despiertan esta furia. ¿Qué tal, Eber? Buen día. Eduardo Espinola, te saluda. Pensaba en los otros países de Europa. Francia tiene mucha influencia sobre el resto de los países de Europa. ¿Se están viendo réplicas de este tipo de manifestaciones, teniendo en cuenta que además hay otros países que también tienen una fuerte inmigración, donde también, vos nombrabas el caso de Italia, la extrema derecha o lo que ha pasado en España también. ¿Puede generarse, puede amplificarse este conflicto? Mira, se han visto algunas imágenes, ¿no?, en la Suiza francesa y, digamos, algunas regiones aledañas a Francia, pero yo creo que este es un fenómeno muy especialmente francés. Y trato de resumir algo que es bastante complejo por ahí de explicar o de sintetizar, pero hay una situación particular de Francia en su relación con estas poblaciones de hijos, nietos o bisnietos ya incluso de migrantes, que es especial un poco por la manera en la cual el Estado francés se vincula con los sectores populares que tienen un origen migrante y que tiene que ver con una idea de una promesa, digamos, una promesa fracasada de la política estatal francesa, que es la denominada integración republicana, ¿no? Hay una idea que vincula a esa vieja idea también del Estado de Bienestar que mencionaban ustedes, pero que va más allá, que es esa promesa a la cual se reitera y que no deja de fracasar, lo cual genera indignación, en torno a que, bueno, si te integrás a la escuela, si cumplís con una serie de requisitos, hay una posibilidad de escalar o ascender en la escala social, ¿no? Siempre a través de la educación, del trabajo. Macron a esto le sumó ciertos contenidos más de orden neoliberal, como, bueno, la idea de meritocracia, la idea de emprender en pequeños emprendimientos económicos, ¿no? El caso de Nael es bastante llamativo en ese sentido. Es un chico que prácticamente no tenía casi ningún antecedente penal más que alguna contravención de tránsito y que a los 17 años estudiaba para ser electricista y manejaba un coche para hacer delivery o, bueno, Uber o este tipo también de transporte de autoemprendedor, le dicen los hombres, ¿no? Y que muestra claramente lo que sucede en buena parte de estos sectores, es que hay una promesa de mejora y que esa promesa fracasa permanentemente. La escuela ha perdido su capacidad integradora, las escuelas de estos barrios son escuelas de segundo o tercer orden en su calidad educativa, es donde más fracasos escolar hay. Entonces, bueno, lo que vemos claramente de parte de, sobre todo, los jóvenes que viven en estas periferias urbanas es una manifestación de decirle al Estado, me están viendo, me están prometiendo que si nosotros nos esforzamos, si nos integramos, si hablamos correctamente, si hacemos estudios, vamos a poder ascender en la escala social y todos ellos saben claramente que si tenés un apellido a consonancia norafricano, árabe o de la Santilla, no vas a poder acceder a un trabajo de calidad, que sus escuelas son las que más fracaso escolar tienen y que el nivel de conflictividad social se mantiene a lo largo de los años. Entonces, creo que ahí hay un fracaso también en el caso de Ascencia más resonante tal vez que en otros países que tienen otro tipo de modelos diferentes, con sus problemas también, que son otros, pero en el cual esta promesa de la política pública ya es absolutamente un fracaso y es percibida como un fracaso, como un engaño casi, ¿no? Por eso los ataques que llaman la atención muchas veces cuando se los mira desde otros países, es decir, ¿por qué incendian escuelas? ¿Por qué el municipio? ¿Por qué el centro social? Bueno, porque es una forma, ¿no? Hay un... me gustaría hacer una recomendación. Hay un investigador argentino, argentino-uruguayo en realidad, nacido en Uruguay, que vivió mucho tiempo en Argentina, que se llama Dennis Merklen, sociólogo, trabajó muchísimos años en Argentina, pero ya hace mucho que está en Francia, que escribió tal vez el mejor libro sobre las razones de este tipo de conflictos, hace unos cuatro o cinco años, un poco después de varios años de trabajo sobre lo que había sucedido en 2005, donde él intenta explicar el porqué de estos ataques a las instituciones que supuestamente están ahí para asistir socialmente, para ayudar, ¿no? El libro se llama Bibliotecas en llamas, porque justamente en 2005 una de las instituciones más atacadas eran las bibliotecas barriales, ¿no? Y todo el mundo decía, ¿cómo? ¿por qué atacan esas instituciones? Bueno, ahí él trabaja muy bien esa situación, viendo cómo hay una suerte de enfrentamiento justamente con la institución estatal, incluso con aquella que les promete la integración, les promete la cultura, pero una cultura que les es ajena, que no integra sus propias tradiciones, que los obliga a incorporar una idea de lo francés que no es la cara actual de Francia, sino que es la Francia hace 100 o 150 años, y cómo justamente los conflictos que se desarrollan a nivel barrial son una traducción de ese rechazo a esa política estatal, incluso a la política social estatal, porque les da una promesa o les promete algo que nunca cumple, ¿no? Entonces creo que el caso francés tiene peculiaridades, tiene peculiaridades en cómo también el Estado mira a sus sectores populares y cómo estos sectores populares rechazan esa mirada porque son promesas que nunca se han cumplido. Claro. Y cómo los incluidos encuentran en esos sectores populares el enemigo propicio también, ¿no? Digo, eso es algo que ha quedado tajantemente mostrado, por lo menos en algunos sectores, no sé. En redes proliferó mucho eso de los africanos destruyen Francia, ¿no? Una cosa verdaderamente terrible. Bueno, esas son las autoridades de extrema derecha que también crecieron mucho durante los últimos años, sí, por supuesto, y que ya hoy no las ves solamente como parte del discurso de una minoría o de sectores ideologizados, sino que es también buena parte de lo que circula en los medios. Este comunicado que yo te mencionaba de la policía, en realidad de dos sindicatos, ¿no? A diferencia de Argentina, en Francia las policías están sindicalizadas, tienen ciertas restricciones para movilizarse y en los reclamos, pero están sindicalizadas, pero los dos sindicatos mayoritarios sacaron un comentado hablando de guerra civil, hablando de elementos indeseables, digamos, esto hace algunos años hubiera sido objeto de sanciones muy fuertes y hoy eso ya no sucede, se deja circular esto como palabra oficial de la mayoría de la institución policial. Sí, lo que hubiese sido marginal, incorrecto absolutamente hace cinco años atrás, hoy por hoy es un texto oficial. Hoy puede decirse y circula en la esfera pública y por eso te digo, no es casualidad que el ex Frente Nacional, ahora Agrupamiento Nacional y otros partidos aún que ahora se sitúan incluso más a la derecha que el ex Frente Nacional, hagan circular su discurso en la esfera pública. Y por eso también la espectacularización de las imágenes y la exhibición permanente de los saqueos y de la violencia también es una suerte de estrategia para legitimar la represión. Claro, claro que sí. Eber, te agradecemos muchísimo la posibilidad de contarnos, de contarnos de primera mano, de contarnos desde la experiencia y también desde el conocimiento, de haber estudiado en el marco de esa sociedad, de ese país, esta situación. Y permitirte analizarlo, no solamente de describir el fenómeno, sino también de analizarlo. Te agradecemos muchísimo. Te mandamos un fuerte abrazo. Claro, les agradezco a ustedes. Que tengan un buen día. Un abrazo. Un abrazo. Hablábamos con Eber Ostroyes, que es licenciado en Ciencias Políticas, estudió, se graduó en Francia, residió allí durante muchísimo tiempo, también oficiado de cronista, y hoy lo mira desde aquí, pero con mucho, mucho conocimiento de lo que le ocurre a esa sociedad. Donde, bueno, pareciera que hay una combinación extraordinaria de sueños rotos, ¿no? La Francia de la fraternidad, la hermandad y la igualdad, evidentemente no da pie con bola de la que hoy por hoy te asunta en la realidad, ¿no? Donde los hijos de los inmigrantes del otro imperio francés que fueron a la madre Francia a buscar el sueño prometido, no solamente no lo encontraron, sino que lo que encuentran es exclusión. Me acordaba de una película... Exclusión y represión, ¿no? Sí, de una película de Michael Haneke, que tiene unos años, ya no me acuerdo ahora el nombre, que habla sobre el tema de Argelia, ¿no? Porque él, este chiquito que mataron, es de familia descendiente de Argelia, ¿no? Claro, todas las porquerías que inventó el imperio francés para tratar de seguir anudando a Argelia como base de su lógica imperial. Por Dios, 28 minutos pasaron de las 12, esto es No Corre.